¿Qué es el plan Urbán? Se llama un plan integral porque actúa no solo a nivel de infraestructura, como suele financiar el Fondo FEDER, sino también en todos los ámbitos. En materia de empleo y formación nos dejaban plena libertad para definir qué actuaciones queríamos hacer. Y bueno, lo tuvimos muy claro, queríamos actuar con aquellas personas que más lo necesitaran y que además estuvieran dispuestos a cambiar su situación laboral a través de una cualificación profesional y de una adquisición de habilidades que le hiciera incorporarse al mercado laboral. Para ello, a través de los servicios sociales, de bienestar social, del patronato, seleccionamos un conjunto de alumnos. Les hemos dado formación y prácticas profesionales en rehabilitación de viviendas y en recuperación de solares. Además, pensamos que el mejor sitio en el que podían actuar era en hogares de personas dependientes y sin recursos. Es decir, las prácticas las hacían, pues, en vez de otra vez, de un edificio municipal, en hogares de personas mayores o personas dependientes que no tuvieran recursos. Es decir, eliminando las barreras arquitectónicas que hacen que su vida sea bastante complicada y a partir de ahora, lógicamente, han ganado bastante calidad de vida. Hay que decir que estos alumnos, durante esa formación y esas prácticas que han estado trabajando, han recibido una pequeña beca. Y esto ha sido, pues, desde el convencimiento en que para romper ese círculo de falta de tiempo, falta de recursos, solo existen facciones, ¿no? A las personas que hay que apoyarle económicamente para que puedan llevar a cabo un tipo de círculo que dura seis meses. Y una persona que tenga necesidades no se puede dedicar seis meses a formarse si no es, si tú le apoyas. Ha sido con una pequeñísima beca, pero bueno, una pequeña ayuda económica. Entonces, creo que de esa forma ha descubierto un triple objetivo, ¿no? Por una parte, una ayuda económica que en un momento como este ha llegado en forma directa a la familia, una formación y una mejora en su capacitación y su cualificación y, además, una mejora en la calidad de vida de personas mayores o dependientes sin recursos, que si no hubiera sido por este programa, pues, la verdad es que el mundo hubiera podido arreglar sus brazos para tenerlas como ahora. Así que, este año también hemos actuado en solares y en rehabilitación, bueno, y en recuperación de calles, en zonas degradadas, también en la zona UMA, pues, porque creemos que también es muy importante para la recuperación de un barrio, el aspecto que tenga influye también mucho a las personas que viven allí y demás. Hay una premisa que dice que las personas hacemos las ciudades y las ciudades a las personas, y un poco con ese tipo de forma. Pero, o sea, ha habido 45 alumnos, 30 alumnos han sido en rehabilitación de vivienda y 15 en recuperación de solares. Han actuado en 21 hogares, pero además tengo que decir que la situación ha sido mucho más amplia, porque, como he dicho, son familias que tienen muy pocos recursos. Una vez que llegábamos a los hogares había humedades, había personas mayores que ni siquiera tenían agua caliente, había hogares que no tenían ni siquiera cocina, y además venía bien, porque a los alumnos yo les decía, pues, si aprendéis otras cosas, además de poner latillo y poner un cuarto de baño, pues, si tenéis que poner un calentador en la zona de su carrería, pues, eso que aprendéis también. Y más de 300 metros de calles, de solares, de acerados, principalmente en la calle con guardia. Y más de 300 metros de calles, de acerados, de acerados, de acerados, de acerados, de acerados. El nombre de la Junta de Andalucía se hace una valoración muy positiva. Nosotros, como Gobierno andaluz, hemos estado apoyando al Ayuntamiento de Linares en toda la parte técnica, para que el desarrollo de este plan urbano hoy haya podido ser una realidad. Y lo ha explicado muy bien la concejala. Hemos sido capaces, en una triple vertiente, de discutir necesidades en la ciudad de Linares. Por una parte, como decía muy bien ella, hemos formado a personas que tienen, pues, escasos recursos para acceder a la formación. Por otra parte, hemos también habilitado y mejorado muchísimo las condiciones de personas dependientes. Y, por otro lado, pues, evidentemente, que nos va a servir de repulsivo a la ciudad. Creo que, en ese sentido, vamos a seguir trabajando con el Gobierno municipal. Y prueba de ello es que tenemos infinidad de actuaciones aquí en la ciudad de Linares. Tenemos el Centro Fijo de Linares, que conocen. Dentro de poquito tiempo se va a poner un taller de empleo y una casa de oficio. Hemos tenido todos los años talleres de empleo que pueden dar la posibilidad de incorporarse al mercado laboral a las jóvenes menores de 25 años. En definitiva, a través del área de empleo del Ayuntamiento, que, como saben, está colaborando intensamente con el Gobierno andaluz a través de la UDLT, que también Ana es su directora, y los Alpes, pues, vamos a seguir trabajando para que las personas que actualmente lo están pasando mal puedan tener una buena asesora a esa formación de calidad para que después se puedan insertar en el mercado laboral. En eso es lo que vamos a seguir trabajando. Yo, como delegada, muy contenta porque estas personas que, como digo, no daban el paso hacia una formación si no era a través de una beca salario, que es lo que han tenido durante estos seis meses, pues, van a tener también oportunidades, que es lo que le tenemos que ofrecer a la gente. Oportunidades para insertarse en el mercado laboral, para elegir la formación que quieren, en definitiva, para hacer realidad su proyecto de vida, que es para lo que estamos trabajando en el Gobierno andaluz. Gracias.